Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial. Cuando digo que un vídeo es super especial es porque de verdad es super especial. Sé que siempre digo que todos mis vídeos son super especiales, pero es que lo es, es que son todos muy especiales. Y en este vídeo tan especial vengo a hablaros de la nueva equipación de Paraguay. Ayer la verdad es que fue un día super entretenido, porque pasaron un montonazo de cosas. A mí me sucedieron muchas cosas interesantes y también en el mundo de las equipaciones fue un día muy destacable que digamos. Porque ayer por la mañana la marca Puma presentó un montonazo de equipaciones. Yo ayer sinceramente no tenía pensado grabar vídeos porque ya tenía vídeos preparados para ayer. Y me desperté, encendí el móvil y vi que la marca Puma había presentado todas las equipaciones de sus selecciones. Salió la equipación de Uruguay, la equipación de Marruecos, la equipación de Suiza y también se estrenó la equipación de Paraguay. Y la verdad es que la equipación de Paraguay salió ayer, pero nunca antes se había filtrado. O sea, ayer cuando se presentó fue la primera vez que la vimos y a esta equipación la quiero dedicar un vídeo. Porque nunca antes en este canal había hablado de Paraguay. Nunca, nunca había hablado de Paraguay. Y la verdad es que tienen una equipación muy pero que muy bonita que ya ha sido lanzada a la venta. Así que chavales, solamente quería recordaros que Paraguay ya lleva dos equipaciones hechas por la marca Puma. Me refiero, anteriormente estaban patrocinados por la marca Vidas, pero ficharon por Puma. Y fue una elección tremenda porque Puma quiere mucho a Paraguay. Y la verdad es que esta nueva equipación demuestra el amor que la marca Puma está dando a Uruguay. A Uruguay no, a Paraguay, perdón. Porque es una equipación muy bonita. A Uruguay también, pero en este caso es Paraguay. Y chavales, esta nueva equipación de Paraguay es alucinante. Con vosotros, la nueva equipación de Paraguay. A mí me encanta y ya sabéis que yo soy de la Leti. Tengo una equipación del Betis en este vídeo porque el Betis también me gusta. Pero yo sobre todo soy de la Leti. Mi equipo es el Leti. Y el rojiblanco siempre me gusta. Entonces, es inevitable el que me guste una... O sea, me encantan las equipaciones rojiblancas. Siempre que veo algo rojiblanco me gusta. Y esta equipación de Paraguay es rojiblanca y por eso me gusta. Pero no solamente me gusta porque sea rojiblanca. Porque Paraguay anteriormente había tenido equipaciones que a lo mejor no me habían gustado mucho y eran rojiblancas. Pero esta tiene un diseño espectacular. Y la verdad es que la marca Puma se lo ha currado mucho. Insisto, es la segunda equipación que Puma hace a Paraguay. La anterior no estuvo mal del todo. Fue una equipación bastante bonita. Mejor que lo que hacía Didas. Pero a mí esta nueva me gusta mucho más. Y está bastante guapa. Como bien veis, el cuello es un cuello redondo de color rojo. Es de color rojo pero tiene una línea bastante fina en color blanco que se aprecia bastante. Es muy fina pero se aprecia un montonazo. Y el rojo y el blanco están presentes también en el cuello de esta equipación de Paraguay. Luego la equipación tiene muchas líneas verticales. Rojas y blancas, como siempre. Y el logotipo de la marca Puma me llama la atención porque no solamente tiene el Puma. Siempre en el logotipo de la marca Puma vemos el Puma. Pero en este caso vemos el Puma, el animal, el Puma y también la palabra Puma. Lo que aporta a la equipación un toque bastante retro que a mí me encanta. Y yo soy muy fan de estas cosas. Insisto, líneas verticales, rojas y blancas. Y luego en las mangas las líneas rojas y blancas siguen presentes pero dejan de ser verticales. Y pasan a ser horizontales. En las mangas vemos líneas horizontales, también rojas y también blancas. Y en el cuello, lo dicho, en el cuello lo dicho. Y en las mangas, al final de las mangas vemos el color rojo y una línea un poquito más gruesa de blanco. Es igual que en el cuello, pero la línea es un poquito más gruesa. La línea blanca en las mangas se nota más que en el cuello. Y esta es la nueva equipación de Paraguay. En el logotipo de la marca Puma utilizan el color negro. Y insisto, está presente el logotipo de la marca Puma, el Puma y también la palabra Puma. En las mangas, en cambio, solamente vemos el Puma. Y a mí esta equipación, se mire por donde se mire, me parece una equipación tremenda. O sea, me parece una equipación muy bonita y por eso he querido hacerla un vídeo. Porque, por ejemplo, no he hecho equipación, o sea, no he hecho un vídeo de la nueva equipación de Suiza. Porque a lo mejor no me gusta tanto. O sea, ya la he visto y no me gusta tanto. Pero a esta equipación de Paraguay quería hacerla un vídeo exclusivo. Porque, chavales, es muy bonita. Y he visto la opinión de muchos paraguayos. Y esta equipación les ha parecido alucinante. Y así vestirá Paraguay este año y también el próximo año. Con una equipación que mola mucho, que está guapísima y que no tiene absolutamente nada que no me guste. O sea, todo me gusta. No tiene publicidad porque en las selecciones nunca vemos sponsors. Y todo es muy bonito. Y así vestirá Paraguay dentro de muy poco. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdón por haber tardado un día en hacerlo. Porque, a ver, la equipación salió ayer y hasta hoy no la he hecho vídeo. Pero bueno, este va a ser el primer vídeo del día. Espero que lo disfrutéis. Y ha sido un placer hablar por primera vez de Paraguay. Un abrazo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Y sobre todo suscribiros para que no os perdáis ninguno de los vídeos que se vienen. Y también para ayudarme a seguir creciendo. Un abrazo muy grande, de corazón y hasta la próxima. Chao.